La segunda entrevista va a hablar sobre todo del tema del acoso escolar, por tanto, va a preparar preguntas sobre el acoso escolar, y la segunda entrevistada va a ser una mujer que tiene un cargo ahora mismo, no me acuerdo, ahora lo comento, para hablaros de la ciencia y los jóvenes en la ciencia. Y la verdad es que los dos proyectos que los llevamos aquí en el instituto, el tema del acoso escolar que trabaja mucho y el tema de la ciencia también. ¿Quién está aquí en proyectos científicos? Yo lo mismo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, los de proyectos científicos, preparar las preguntas de la ciencia. Ahora lo vamos a ver. En clase de valor y científico, lo que pasa es que no habría estado todo, tratamos el otro día lo del tema del acoso. Vamos a trabajar, vamos a comentar un momentito así rápido que el acoso y posibles preguntas que pueden surgir, y después trabajamos lo de la ciencia. ¿Vale? Que salga por lo menos una o dos preguntas por equipo y ya decidimos quién va a ser portavoz. Porque no es solo que te peguen, ¿verdad? ¿Qué tipo de acoso se puede considerar? ¿Qué tipo de acoso escolar? Sí. ¿No? No. Pero tú estabas en mi lista, ¿no? cuando seáis mayores estén trabajando y viene un grupo de niños a visitar entonces por favor respetar a todas las personas que están trabajando y que en ese principio momento estarán vamos que la verdad está funcionando y encima que nos está haciendo un favor el padre de jose comportaros yo sé que os vais a comportarse con vosotros después entramos en el estudio no sé cómo nos organizaremos porque somos muchos pero bueno si alguno se tiene que quedar de pie que uno se queda de pie cuando pasa un tiempo que no pasa nada que soy muy joven y vale entonces entra os lo voy a contar son dos entrevistas en la primera parte del programa de 12 40 a 1 los alumnos tenéis que hacer preguntas al primer al primer invitado del psicólogo vale a segunda la segunda hora es de una y diez a una y veinticinco que es el segundo invitado y luego viene un espacio que no sé si lo conocéis la cámara de los balones que es como de deporte y humor lo que pasa es que nosotros tenemos que estar en el y ahora con la técnica del folio giratorio hace una pregunta para el psicólogo y para la delegada de ese sí una por lo menos por persona pasa ahí el folio y luego entre vosotros decidir cuál es la mejor pregunta si hay dos que son muy buenas pues dos la leemos y yo diré venga esta si esa no yo la voy seleccionando y ya la pasamos a limpio hacemos como una colección de preguntas y mañana ya la reparto porque también vosotros participaremos y yo tengo que darle preguntas a los compañeros de segundo vez vale duda bueno te lo perdono porque sé que están muy cansados el primero es un psicólogo tema del bullying de la cosa escolar lo que hablamos ayer en valores éticos y la segunda es una mujer que acaba de incorporarse como delegada del tesín de ciencias y que pretende divulgar las ciencias de los jóvenes pues ahí podéis hablar o preguntarle del tema de la feria de las ciencias de los proyectos científicos que como se pueden impulsar en los institutos vamos a seleccionar primero las preguntas cuando estén las preguntas seleccionadas las vamos a pasar así a una tarjeta y hay ahí hay alguien porque no quiere ser la persona que lea las preguntas a la persona no ahora digo la madre que nos queda yo lo quiero vale pero yo lo tengo en cuenta porque si muchos queréis pues se la doy a los que quieren se le pone a debatir conmigo y no se lo pone a debatir hombre madre lo que sí que no sabe sí silencio cuál ha sido uno de los casos más impactantes que has tratado cuántos casos puedes tratar al mes por qué decidiste ser psicólogo y por qué decidiste contratar concentrarte en el tema del bullying vale a ver ¿tienes más de acoso? sí lo descartamos ustedes una pregunta muy corta por qué decidiste ser psicólogo vale esas dos seleccionadas esas dos vale nosotros hemos hecho dos preguntas sobre los clientes y tres sobre el acoso sí otra cosa Daniel ha acabado muy bien cuando vaya a preguntar presentar porque no sabe la persona que está escuchando la radio no sabe quién eres tú vamos la presenta dos vamos a ver si vamos a ver en la radio no ¿Crees que los jóvenes de hoy en día ven la ciencia como algo aburrido? ¿Crees que una asignatura dedicada a la práctica de la ciencia podría ser obligatoria? Las dos preguntas me encantan. ¿Quiere decir que los institutos de ahora llevan el acoso escolar más controlado? ¿Cómo descubrirías tú que a tu hijo le hacen bullying en el supuesto caso? ¿Por qué crees que para un niño es difícil contar que le hacen bullying? ¿Cómo tendríamos que educar a nuestros hijos para que sean diversos? ¿Cómo tendríamos que educar a nuestros hijos para que sean diversos? ¿Qué tengo que decir? ¿Diversos? 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 ¿Que traten a personas con respeto? ¿A todas por igual? ¿A todas por igual? ¿Qué traten a personas con respeto? Porque eso de diversos... ¿Te imaginas que todo a tu abuelo escuchando? Una buena pregunta sería que es la diversidad. Porque el personaje nos interesa, por ejemplo, un actor, una firma, cómo es su vida personal o algo así. Y una entrevista por el cargo que ocupa. Como es un cargo relevante si le hace una entrevista para sacar información de eso. En este caso, los personages lo dejamos. ¿Vale? Porque es una persona importante, pero que no es una persona popular que haga que se le interese. Y además, dejamos a un lado de personas que no nos interesan. Porque creo que sois capaces, lo que estoy diciendo, de hablar en directo sin poneros muy nerviosos. Y que si te contestas, sois capaces de reaccionar. A parte. Psicólogo. ¿Has tenido algún familiar que haya sufrido bullying? Nada, personal. ¿Qué motivo... ¿Qué te motivó a ser psicólogo? Psicólogo. Bueno, psicólogo. Esa ya más o menos la hemos preguntado. ¿Cómo podemos detectar si alguien tiene una línea súper bullying? Vale, podríamos preguntar, como compañeros, ¿qué podemos hacer si vemos que un alumno sufre de acoso escolar? ¿Vale? Este profesor, soy vosotros los que sabéis y detectáis rápidamente si un alumno está sufriendo acoso escolar. Que yo tengo dos ojos y ya mismo son alumnos. Yo tengo ciento en el alumno y muchas veces puedo pensar que puede haber acoso. Pero los que lo sabéis seguro, soy vosotros. Marta. Sí. ¿Qué tal? ¿A mí yo? No. ¿Qué es que es que me hagan la ley? ¿Crees que el bullying tiene que ver con nuestro desarrollo? Y el leer a los... ¿De la testística afloje a más? Está costando mucho esto de la ciencia. Esto de la ciencia. A ver, ¿qué tal? Pero es que no entiendo esas preguntas. Lo ha hecho bien mal. Bueno, como... Pues está bien porque ella, seguro que ha puesto aquí, se llama Marta Faneque, acaba de ser nombrada delegada. Pone que hace un par de semanas. Pues podemos... ¿Cómo piensas de que en la ciencia algunas personas piensen que son mejores los hombres que las mujeres? Muy buena pregunta, pero no está bien redactada, ¿eh? A ver, ¿qué piensas sobre mejor...? Vamos a poner sobre en vez de que... Sobre que alguna persona, mujer, que la ciencia es cosa de hombres y no de mujeres. Y cuando acaban sus carreras y hacen un martes y todo, se van al extranjero a trabajar. Es decir, hemos invertido en una formación que luego van a disfrutar otros países. A Estados Unidos, a Europa... Por todo el mundo hay científicos españoles. ¿Por qué? Porque no se han comentado suficientes en España. Esa puede ser también una pregunta interesante. ¿Crees que el bullying ha crecido o disminuido? ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de bullying hay aproximadamente en España? ¿Y si hay? ¿Y si hay? Casos peores. Casos peores en otros países. ¿Suelen llegar a pensar en el suicidio alguno de los que han llegado a un punto grave de bullying? ¿Qué factores cree usted que se producen para que un niño empiece a acosar? Vale, relajable. Entonces sí. ¿Cuál es su propuesta para que los jóvenes se interesen por la ciencia? Es que se más o menos si ya se ha preguntado. ¿Por qué piensa usted que los jóvenes prefieren ciencia ante otro interés? Yo creo que no. Que tienen otro interés y la ciencia en los últimos, en caso. Claro. ¿Cree usted que la física y la química están muy sobrevalorados en el campo de la ciencia general? ¿Por qué cree que antes se veía mal que una mujer fuese científica? ¿Qué tipo de acoso es el más grave? ¿Qué tipo de acoso es más difícil de detectar? Y luego... A ver, ¿del acoso? ¿Tenéis más? Sí, una vez. Por ahora me quedo con qué tipo de acoso es más difícil de detectar. ¿Para decir el acoso psicológico? Y luego... Hay momentos también, cuando estamos entrevistando, el entrevistar es que debe llevar la rienda de la entrevista. Y tenemos que preguntar cosas que a lo mejor sabemos que nos va a responder que va a ser el psicológico. Pero es que lo que quiero es que hable de eso. Entonces tú le tienes que hacer la pregunta buscando la respuesta. De hecho, los periodistas, lo que buscan es un titular. Y entonces la entrevista la van haciendo buscando el titular que quieren oír. ¿Vale? Entonces esa, aunque sabemos ya la respuesta, está bien. ¿Por qué? Porque quiero que hable del acoso psicológico. Sí, parte de la palabra. ¿Qué es lo más interesante que puedes hacer siendo científico? ¿Por qué los niños cuando sufren cualquier tipo de acoso, déjame comer y etcétera? ¿Para concienciarle del daño que está haciendo? Muy buena pregunta. ¿En la compra? ¿Aquí científicos mira, sí, por qué? Ahí está. Bueno, mira, las dos también. ¿Vale? Hola. Hola.